En la temporada de fin de año, el Aeropuerto Internacional de El Salvador tiene mayor frecuencia de visitantes. Turistas nacionales y extranjeros de distintas partes del mundo vienen a visitar a sus seres queridos para disfrutar las fiestas de Navidad y Año Nuevo con un clima tropical agradable, ya que en sus lugares de origen está crudo el invierno. Así podríamos decir de las aves migratorias procedentes de Norteamérica. Ellas aparecen en el último trimestre del año a resguardarse de las temporadas de invierno de sus países de origen. Empajareando en El Salvador, te diremos qué aves migratorias se toman unas vacaciones en tierras salvadoreñas y qué fácilmente puedes ver y escuchar en tus jardines y áreas urbanas. Comencemos. Estas aves suelen buscar arbustos que tienen semillas como el chichipince, que además de que sus hojas son medicinales, es el alimento preferido por algunas de esas aves. Lo bueno es que el chichipince pueden hallarlo en todo el territorio salvadoreño. De seguro lo tienes en tu jardín. También se alimentan de fruta. Si deseas verlos, ponles guineos o plátanos y un recipiente con agua. Su viaje ha sido muy largo y merecen un descanso reparador. Estas aves migratorias tienen la ventaja de transitar de un país a otro sin necesidad de presentar papeles y nos otorgan el placer de disfrutar sus cantos, plumaje y vuelo en libertad. ¡Protejamos sus hábitats! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!